100 suscriptores que voy por el buen camino eso no quiere decir que mi trabajo haya sido perfecto claro que no hay algo que no he logrado conseguir en estos meses que llevo creando contenido y eso es una comunidad sólida como tal por ello he creado un servidor de disco ahora el cual podéis encontrar en la descripción como sabéis que subtituló mis vídeos al inglés para que más gente los pueda ver por lo que dentro de él encontraréis canales en español y en inglés de todo tipo ya sean memes general fotos vídeos o incluso bots con los que jugar además también podéis encontrar una categoría para los juegos de hoyovers de nuevo tanto en español como en inglés este servidor de disco es mi especial 100 suscriptores sé que no es mucho pero la verdad quiero conoceros quiero saber qué opináis quiero crecer como content creator la comunicación entre comunidad y content creator es muy importante ya que podréis saber qué contenido os gusta más y así subir un contenido que todos podamos disfrutar además así os podré comentar cualquier problema que tenga por ejemplo el vídeo de jonka y 5.8 lo tuve que hacer con kobe pero no pude avisarlos ya que no tenía manera de comunicarme con vosotros en general espero veros allí y poder conocerlos a todos un poco no salgáis el vídeo aún tengo algo que comentaros sé que el vídeo se ha quedado corto pero por esa misma razón os daré un avance de los vídeos que vendrán este mes para empezar la semana que viene trataré de subir un vídeo que tendrá que ver con la familia casalana y en él hablaremos de sus características personalidades etcétera y creedme tengo muchas ganas de subirlo y leer vuestras reacciones respecto a los vídeos de la historia de hongkai me gustaría avisar que haré un parón temporal ya que el hongkai team está remasterizando los primeros capítulos resumiendo los más de tal manera que habrá cosas que dejarán de aparecer tras este vídeo tengo en mente subir un nuevo vídeo de zen les son ciro ya que este es uno de los juegos que más ganas tengo de que salga además hay cosas que me gustaría añadir a la teoría que subí la semana pasada no sé si podré subirlo todo semanalmente sin retrasos espero poder traerlo sin problemas pero ahora sí que sí eso ha sido todo por hoy espero que os guste el especial 100 suscriptores no es nada loco pero os prometo que para futuras metas traeré algo que os incluya a todos vosotros sin nada más que decir nos vemos en la próxima con más que nos vemos en la próxima con más